hola qué tal mi nombre es rocío y en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer sombras con glitter vamos a ocupar estos envasitos donde regularmente vienen las sombras yo tenía una paleta de sombras pero ellos me habían terminado sólo les saqué las los de estos envasitos los limpie súper bien o igual lo que puedes utilizar son estos que traen tapita vamos a utilizar diamantina vienen así en bolsita o así en estos en estos envasitos tenía una duda si esto era el glitter y pues bueno le pregunté google y al parecer si en inglés diamantina y es glitter entonces aquí en méxico se llama diamantina normalmente no nos aplicamos así en nuestro maquillaje pues se nos suele a caer es muy volátil este polvito las ojuelas se caen súper rápido entonces si tú ya estás maquillada y te aplicas el así de esta forma la diamantina o glitter se te cae en todo tu maquillaje entonces es un poquito complicado quitarlo entonces por eso es que existen las sombras de glitter y pues vamos a ocupar glicerina yo compré esta la verdad es que está bastante barata me costó 35 pesos al parecer si mire aquí en mi presión 35 pesos todo esto es medio litro yo sólo vamos a ocupar súper poquito entonces vamos a ocupar glicerina y vamos a ocupar alcohol vale y pues bueno vamos a empezar bueno aquí tengo mi diamantina moradita me gustó mucho este color vean la idea es mezclar nuestra glicerina espero que aquí no se me caiga si tienes una jeringa pues sería lo ideal pero vamos a ver si y con este se puede voy a ir poniendo gotitas puse cinco gotitas ya estoy poniendo este ok solo puse poquito vamos a ir midiendo y con una espatulita vamos a mover si le hace falta más glicerina yo lo siento muy seco entonces ya no hay como que se ve más oscuro el color pero le voy a poner más glicerina voy a limpiar el excedente bueno vamos a hacer la que sigue aquí vamos a hacer una color azul de esta si tengo bastante entonces vamos a hacer lo mismo primero vamos a llenarla y 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 Entonces vamos a hacer primero la mezcla, vamos a hacer si se facilita mejor hacer primero la mezcla de la glicerina. Vean, aquí como ya le puse demasiado, se hace como grumoso, entonces es ahí donde yo me doy cuenta que le hace falta el líquido. Entonces voy a picar ya toda mi diamantina. Bueno, realicé. La sombrita con glitter rojo, una azulita y una amarilla. Tengo una rosa en el congelador porque voy a ver cómo queda así. Y esta morada. Hola chicas, pues bueno, ya son las 11 de la noche y quería enseñarles mi maquillaje, cómo había quedado. Pues la verdad es que sigue intacto el glitter. O sea, no se me corrió, no se me cuartió. Entonces sí, sí resultó buen tip hacer mis sombras con glitter. Entonces sí me duró bastante. Como les comento, ya es de noche y pues sigue intacta, no se ha movido. Un tip que te doy para que te desmaquilles. No vayas a pasar el pat de algodón porque vas a empezar a regar todo el glitter y te puede entrar en el ojo y te puedes lastimar. Entonces vamos a ocupar cinta. Vamos a hacer unos rollitos. Así de esta forma. Y para empezarte a desmaquillar necesitas primero retirar todo el glitter. Muy despacito, miren, no sé si te llega a caer aquí. Solo pasas tu cinta. Pero vean, ya casi se quitó todo. De esta forma quitas y ya que retiraste todo, ya te puedes desmaquillar. Espero que les haya servido este tip. Y nos vemos para la próxima. Bye. Bueno chicas, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ojalá tú también puedas hacer tus sombras con glitter. Gracias por ver el video. Y si te gustó no dudes en comentar y darle like. Bye.